¡Jotifiquen! 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 Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a usted. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios que sale María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu pies de Jesús. Amén.